Comer algo muy frío es refrescante y lo disfrutamos, más aún si se trata de un apetitoso helado. Pero en ocasiones al comer grandes bocados nuestro cerebro se congela, casi literalmente. Entonces empiezan las quejas. ¿Cómo duele? Seguro que reconoces esta desagradable sensación. Pero ¿por qué sucede? Porque al comer algo muy frío te duele la cabeza. Pasa con el helado, con el agua, un frapeo, con cualquier cosa fría que comamos. Un intenso, punzante y breve dolor de cabeza. La ciencia ha buscado explicación a este fenómeno y el nombre que se le ha dado es Esfenopalatina y ganglioneuralgia. Neuralgia del ganglio es fenopalatino, popularmente conocido como cerebro congelado o dolor de cabeza por helado. Desde hace poco se sabe por qué sucede gracias a una investigación de la Escuela de Medicina de Harvard, liderada por Jorge Serrador. Mediante la cual se descubrió que la razón de este congelamiento es porque el cerebro es muy sensible a la temperatura y siempre está caliente por la sangre que es enviada al órgano para mantenerlo en ese estado. Cuando llega el frío de manera abrupta, aumenta el flujo sanguíneo y provoca en un santiamén el dolor. Para el estudio se necesitaron 13 personas sanas y se les pidió beber agua fría con pitillo, sorbete, pajilla, pajita o popote mientras eran monitorizados con un Doppler transcranial para ver los resultados inmediatos. Tan rápido llega la intensa molestia como rápido se siente alivio. Es más común que las personas que sufren dolores de cabeza con mayor regularidad sean más propensas a que su cerebro se congele al comer algo muy frío, porque se cree que algunos tipos de migraña se originan por lo mismo que la esfelopalatino ganglioneuralgia, aumento repentino del flujo sanguíneo. ¿Cómo aliviar el dolor de cabeza por congelamiento? En ocasiones puede ser tan irritante que no podemos esperar a que se alivie solo y queremos recurrir a una solución fácil que nos haga sentir mejor. Aquí te damos tres trucos para calmar la cefalea del helado. Colocar tu pulgar en tu paladar y hacer presión durante 30 o 60 segundos. Junta tus manos, colócalas en tu cara tapando la boca y nariz y respira rápidamente de manera que el aire salga caliente. Con la parte inferior de tu lengua presiona el paladar durante 30 o 60 segundos. Estos pequeños trucos deberían hacer que te sientas mejor, pero si prefieres esperar que desaparezca solo, también es válido. Simplemente no te preocupes, el dolor es normal y se va a esfumar enseguida. ¿Te ha pasado muchas veces? ¿Conocías ya estos trucos? Suscríbete a nuestro canal y sigue aprendiendo con nosotros. ¡Suscríbete al canal!